Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal Bien, hoy como habéis visto en el título vamos a probar cositas Una de ellas es esta paleta que ha sacado nueva W7 Que imita a una de Natasya de Nona Que estoy deseando probarla, todavía no la habéis visto en el canal Porque hice un mini pedido que está por... Por allí A Maquillalia, que ya lo veréis el mes que viene Y me apetecía muchísimo, muchísimo probar esta paleta Así que vamos a probar esta paleta Junto con las cositas que os enseñé en el último vídeo de compras Que os lo dejaré en la cajita de información Porque os iba a decir tarjetita, pero siempre, siempre se me olvida Ponerlas en las tarjetas por arriba Así que os lo dejaré en la cajita de información en el vídeo Así que nada, si intentéis saber cómo funciona esta paleta Qué tal funcionan el resto de productos Pues quédate que vamos a comenzar Ya me he aplicado lo que es el primer para ojos Que como siempre he utilizado el de Siglan Y con él me he puesto también el precorrector Para precorregir mis ojeras Que he utilizado el Pins Perfecto Los Lighter de Technique Y como prebase para el rostro Voy a estar utilizando esta La base, vitamin base primer Mustula es simplemente Revolución Que es una imitación a la de Bobby Brown Y esta ya la he probado Y os puedo decir que me flipa Me gusta muchísimo Sobre todo para la base que vais a ver a continuación Me gusta muchísimo Yo cojo una pelita cantidad La caliento un poco en lo que son los dedos Con la yema de los dedos Y me lo aplico como si fuese una crema hidratante Lo que más me gusta es que hidrata Pero no deja la piel tipo rollo pollo frito La deja pues eso, luminosa Como si la piel estuviese muy hidratada Y la verdad es que me funciona súper súper bien Si me veis zonas rojitas Es que mi piel es sensible Entonces se me enrojece con muchísima facilidad Vale, aparte de todas mis ¿Qué llevo aquí? Mis manchas, etcétera, etcétera Vale, vamos a empezar con la paleta Que me imagino que ya la habéis visto Porque esta les estoy enseñando a todo el mundo Es una paleta súper colorida En tonos pasteles Me parece una paleta preciosísima Me gusta muchísimo la paleta Y por el precio que tiene Si que me compro este tipo de paletas Pero por el precio que suele tener en la tasera Una paleta que la voy a utilizar Muy de vez en cuando Pues como que no Bueno, de todas maneras Os voy a dejar abajo En la cajita de información El reel que hice Y el tiktok Porque lo supo tanto a tiktok Como a instagram Para que veáis swatches Y veáis la paleta más en profundidad Para que tampoco se haga un vídeo Muy 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 grande ¿Vale? No sé muy bien como voy a empezar Creo que me voy a tirar A este tono rosita Como para, digamos, transición Y para ser una sombra pastel La verdad es que Pigmenta bastante, bastante bien Pensaba que iba a ser A ver, es una sombra clarita Obviamente no se va a ver Como otro tipo de sombras Pero sí que me Sí que me gusta Como Como está pigmentando Voy a moverla un poquito más A ver qué tal Y como siempre Yo en el tono de transición Me lo pongo por encima De mi pliegue natural Porque yo tengo el ojo encapotado Y si no, no se me vería Pues la sombra está rosa La verdad es que Ni tan mal Vale, con el mismo pincel Que sombra cojo Voy a coger la moradita esta A ver qué tal Aunque me parece que No se van a diferenciar mucho Porque son No, no se van a diferenciar mucho Y la voy Y la estoy poniendo A continuación de la otra Pero como son muy claritas las dos Prácticamente Prácticamente ni se distinguen No sé si se podrá apreciar en cámara Pero creo que ni Ni se distinguen Al ser son muy parecidas No se distinguen mucho La verdad Bueno A ver Es que me apetece mucho Utilizar este verde Y este azul de aquí Pero claro No creo que se Que pegue mucho con el look Voy a utilizar la Voy a utilizar Voy a utilizar primero Esta verde Y luego Esta azul Y voy a coger una brocha Más de precisión Voy a utilizar esta brocha Y voy a coger primero Esta azulita de aquí Polvorienta No sé No sé Como que se está quedando Un poco emborranada O soy yo No sé Esta sombra azul No me acabo de convencer Tengo que coger Mucha, mucha, mucha cantidad No sé si es por el tipo de sombra O por la fórmula que tenga Pero como que se me ha quedado Muy blanquecino Como que se ve poco Poco azul No lo veo El azul menta Que se ve aquí Para nada Esta me ha dejado Un poco fría Bueno Voy a coger Este pincelito Que es así Un poco biselado Y voy a coger La azul esta De aquí Son bastante polvorientales Y voy a repasar Lo que he hecho Anteriormente Con el otro Es que siento Como que Los azules El color que ves En el wet No es luego El color que se te queda A ti En el párpado No sé Se queda como Como muy Como muy translúcidos No sé si No sé si es aquí Que me lo veo Yo muy blanquecino Por las Por las luces Pero no sé Siento que no se queda El color que Bueno Este azul parece Que coge Un poquito más De intensidad No sé No sé si igual Humedeciéndolas Funcionarían Mejor No sé Vale Voy a coger Este pincel Que he cogido Antes Para difuminar Un poquito Y que no se vea Mucho corte Aunque no se ve No se ve Nada La verdad de corte Voy a coger Este pincelito De aquí Y me apetece Mucho probar La verde esta Y lo que voy a hacer Es aplicarlo En esta zona De aquí Y no se ve Un cagarro ¿Vosotros veis La sombra verde? Porque yo Siento que se pierde Totalmente O sea No se ve Ahora parece que sí Ahora al haber humedecido El pincel Parece que se quiere Apreciar Un poquito más Al humedecerla Sí que ha cogido Un poquito más De intensidad Y sí que se puede Apreciar Un poquito más Y Ya por último Voy a coger Esta misma brocha Y voy a coger Este moradito De aquí Para darle Un poco de intensidad Al look Porque se ve Demasiado Demasiado plano Para mi gusto Y lo voy a concentrar Aquí A ver que sale De todo esto Y lo voy a unir Con el verde Bueno Vamos a pasar A las brillantes Y Voy a ponerme De momento Esta amarillita Verdosa En el lagrimal Voy a humedecer La brocha Directamente Porque sé Que va a necesitar De ayuda Y me la voy a aplicar En el lagrimal Así Voy a coger Esta verde De aquí Y la voy a coger Por el otro lado Del pincel Y lo mismo Voy a esporosar Porque esto Cae bastante Y lo voy a mojar Un poquito Y lo voy a poner A continuación Del amarillo Y mojadas Inventan Una burrada Y le voy a dar Unos toquecitos Así Para que se vayan Integrando bien Las dos Y no se vea Tampoco Un corte muy feo ¿Veis? Y así Se integra mucho mejor Y no se ven Y no se ven cortes Voy a coger Otra brocha De pincel de sombras Y voy a coger La moradita Esta de aquí Y lo mismo Esta creo que es Voy a mojarla Un poquito Y voy a hacer Lo mismo A continuación Esta tiene Menos intensidad Que las otras dos Pero también es preciosa Y voy a hacer Lo mismo Otra vez Ahora Voy a volver Al morado De antes Al morado Más oscuro Y voy a darle Un poquito De intensidad En la V Externa Porque siento Lo que son Lo que son Lo que son los tonos Morados Los tonos Más normales Funcionan Super bien Los azules No me han gustado Nada Como funcionan Los mates Ni este verde De aquí Creo que se queda Muy blanquecino Os voy a deslumbrar Mogollón Lo que son Lo que son los morados Funcionan Me han gustado Como han funcionado Pero bueno La seguiremos probando Porque se pueden hacer Bastantes cosas Tanto looks más naturales Como looks más Primaverales Como el que yo llevo Hoy Pero bueno La seguiremos probando No es un no Pero tampoco es un sí Es... Ya veremos Pasamos a la base de maquillaje Y os quiero enseñar Cómo funciona Esta base de maquillaje De la marca KVD Es la Good Apple Full Coverage Serum Foundation Yo la tengo En el tono Light 021 ¿Vale? Que es anaranjadita O sea Sí Es amarillenta El envase Es espectacular Me parece que es súper bonito Voy a agitarla Un poco Con esto Es más que suficiente Para todo Para todo El rostro Y sobra Voy a utilizar Esta rostra Que cogí También en Shein ¿Vale? Para probarla A ver que tal funciona Y vais a ver Que es que esta base Cunde muchísimo Pero muchísimo Y es que De hecho Así creo que me va A sobrar Como veis Es bastante Amarillenta Pero una vez Se me asienta Se me adapta Perfectamente A mi tono De piel Eso sí Hay que trabajarla rápido Porque yo Siento Que Que se seca Muy rápido La brocha De momento Muy bien Me está gustando Mucho Me está gustando Como Como está repartiendo La base De maquillaje No deja Líneas Muy bien La brocha Me gusta Me tendré Que coger Más Porque además Era súper Barata Creo que Me costó Un euro O euro Cincuenta Yo es que Las brochas Que más pereza Me da Maquillar Es a limpiar Son las de base Maquillaje Y como veis Me ha sobrado Base maquillaje Porque la piel Ya está Prácticamente Cubierta Le podríamos Dar la segunda Capa Pero yo Con esta base De maquillaje Prefiero Prefiero No darle Segunda Capa Y soy Súper Inteligente Os acordáis Que me había echado Para el corrector Bueno Pues me lo he quitado Entero Y como veis Deja una piel Súper bonita Vale No No considero Que sea una base Mate Como tal O sea Es mate Pero es semi mate No es un mate Acartonado Y me gusta mucho Como se me ve Se me ve en la piel Como veis Como he cogido Poquita cantidad Lo que son mis manchas Mis imperfecciones No están No están 100% Corregidas Pero se ven Se ven Bastante Bastante bien Me gusta mucho Esta base De verdad Me parece que Para ahora Para el verano Es una capita Ligerita Para que controle Bien los brillos Y eso Parece que está Muy bien Esta base Vale Vamos a pasar Me echo ya las cejas Porque no tengo Ningún punto nuevo De cejas Así que vamos a pasar Al corrector Y vamos a utilizar Este que también Os enseñé En el último vídeo Que es el Beautiful Skin Radiant Concealer De la marca Shadow Tilbury Yo lo tengo En el tono 4.5 Fair Ese de ahí Y Tengo unas ganas De dejar las cosas En el cajón Porque las tengo Es este tono De aquí Y me queda Perfecto Me queda Un tonito Por debajo De mi tono De piel Y voy a pecar Una pequeña cantidad De aquí Y otra aquí Porque este Corrector Se estira Se estira Bastante Aquí me he pasado ¿Ves? Ahí me he pasado Es un corrector Hidratante Es un corrector Que no No sientes Que llevas En la ojera La verdad es que Me está sorprendiendo Mucho Voy a coger Esta brochita Así Y lo mismo Voy a aplicarla A toquecitos Por la ojera Y deja una jera De verdad Chicas Súper bonita Súper iluminada Nada pesada Se mete Muy poquito En las líneas De expresión Es que tengo Mucha línea De expresión La verdad En la zona Esta de aquí Y a mí Ahí todos los correctores Se me meten Ya sean hidratantes O mates Todos Todos Se me meten Y mirad Que ojera Más bonita Deja De verdad Me parece preciosísimo Este corrector Yo quería haber probado El de El de Too Faced El nuevo que habían sacado Pero bueno Estaba disponible Y estaba este Y dije Mira A por este Y es que me encanta De verdad La ojera Que me deja Me la deja iluminada Me la deja Súper bien corregida Nada pesada No sientes que llevas Nada en la ojera Y De verdad Os lo recomiendo Un montón Me recuerda Me quiere recordar Un poquito Vale No es igual Me quiere recordar Un poquito Al Bear with me De De NYX En tema de Cómo se siente En la ojera Cómo la Pues dije Cómo se ve La ojera Súper bonita Iluminada Como si hubieses dormido Del tirón 8 horas Si hubieses descansado Muy bien Y de verdad Es que Ambos dos Os lo recomiendo Un montón Mirad Qué bonito O sea Es que deja una ojera Muy bonita De verdad Me gusta Muchísimo Este corrector Vale Pasamos a productos en crema Y vamos a utilizar El bronceador El Baby Got Bronze Este Que se ha hecho Súper famoso Voy a coger Con la brochita Esta Que también Me ha gustado Un montón Y voy a aplicarlo A toquecitos Mira Es que Estoy descubriendo Últimamente Unas cosas Low cost De verdad Que me tienen Flipada No tienen nada Que envidiar A productos De alta gama En serio Y voy a hacer Lo mismo Aquí Así Voy a coger Un poquito Para la zona De la nariz Que me gusta A mí Últimamente Bronceármela No sé por qué Y es que Deja un bronceador Súper 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 Natural La verdad Y ahora Estoy dudando Si utilizar Este de aquí Que es el Baby Glot Que yo lo he utilizado Últimamente O este de aquí De la marca Silam Creo que voy a utilizar El de la marca Silam Porque es así Como más potentorro Y para este Maquillaje Yo creo Que le va a venir Muy bien Aunque es naranjita Pero bueno Es el tono Folk Art Y también Lo voy a utilizar Con la misma brocha De base De base de maquillaje Voy a descargar Un poquito En la mano Eso sí Y lo voy a aplicar A toquecitos Y mirad Que Colorete Más bonito Por favor Es precioso Y pigmenta Un montón Hay que tener Mucho, mucho cuidado Hay que tener Mucho, mucho cuidado Con él Porque como veis Pigmenta un montón Y coger una pequeña cantidad Y descargar bien En la brocha Porque si no Podéis parecer Heidi literal Porque Es que pigmenta Una burrada Pero es preciosísimo Y se difumina Increíblemente bien Os lo recomiendo Un montón Si no lo habéis probado De verdad Probarlo Porque es que Es una auténtica pasada Este colorete Me flipa O sea Me flipa Me tenía que haber Cacido también El otro Ahora pasamos Al iluminador Y voy a utilizar Este de la barca Barry M Este es De los Fresh Face Iluminizer Este es en el tono Gold Y lo mismo Yo lo que hago Es coger Una pequeñita cantidad Así Y voy a coger Una brochita Suelo coger Brochitas Así Tipo Sueltas Aunque sean sintéticas Pero sueltas Y lo que hago Es distribuirlo Bien por el Por lo que es la brocha Y a continuación Me la aplico así Muy Muy sutilmente Y lo hago En los dos lados Y me pongo Un poquito aquí Y un poquito aquí Y es que Este iluminador Es súper sutil La brocha está totalmente Empernada Entonces al ser suelita Sobre todo para diario Me gusta Porque deja un brillo Muy, 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 muy Muy natural No se ve nada Nada cantoso ¿Vale? Y vas dejando Poquito a poco Y lo que me sobra Lo utilizo Para la frente Y como os digo Deja un brillo Muy sutil No sé si se puede apreciar ¿Vale? Como si tuvieses La piel súper hidratada Cuando tienes la piel Súper hidratada Pues igual Y me encanta Y como veis No se ve nada naranja Ni nada dorado Y deja un efecto Súper bonito En la mejilla Y en esta zona De aquí también Es como un brillo Muy sutil Como es Cero partículas Como si tu brillo Es de que Te has echado 5 kilos de crema Pues igual El efecto Me gusta mucho Y ahora vamos A los frutos En polvo Uy No te me escapes Y voy a utilizar Como bronceador Este también De la marca Siglam Que es de los Alcide Y es el tono Sun Star Que el envase Me parece Preciosísimo Y voy a coger Esta brochita De aquí Voy a descargar Un poco Y también descargo Un poco En la mano Porque esto Pigmenta mucho Y simplemente Darle un toquecito Más de bronceado Y que se selle El bronceador Que hemos puesto Abajo Lo mismo Descargo Descargo Un poquito En la mano Y simplemente Es para sellar El bronceador Que hemos puesto Anteriormente Un poquito En la nariz Y veis Queda así Súper sutil Y perfecto Para verano Ahora Como colorete Voy a utilizar Este de W7 El Cam Coram Que es un color así Bastante Bastante Natural No me pega mucho Con el que tengo debajo Pero bueno Descargo un poquito Y siempre útil Lo utilizo Junto con El bronceador Con la misma brocha De bronceador Que hemos utilizado antes Como son tonos Así muy parecidos Pues así No gasto brochas Y así De manera Muy sutil Y mirad Que mejilla Más buena Me encanta Esta combinación Y ahora Como iluminador Vamos a utilizar Este de Essence De los Gimme Glow En el tono 10 Glow Glow Champagne Que me flipa Este iluminador Voy a utilizar Esta brochita Es súper natural Si buscáis Un iluminador Que sea Potentorro Este no es Y lo que hago Es bajarlo un poquito Hacia abajo Y mirad Y mirad Y mirad Que mejilla Que mejilla Más bonita No se si se puede apreciar El glow Es una pasada Un poquito En la nariz Con lo que sobra Otro poquito Aquí Y lo mismo Ponemos aquí Y lo bajamos Un poquito Hacia abajo Y por aquí Un poquito Cojo un poquito Más Por aquí Y mirad Es que deja Una mejilla No se si se puede apreciar Pero ha quedado La piel Súper bonita Perfecto Esto es lo que Últimamente Me estoy haciendo Yo mucho Mucho en la piel Con diferentes productos Pero eso Darle un glow Natural Que tampoco Sea excesivo Que tampoco Sea Boom Raya de iluminador Que es como a mi Más me gusta No me gustan tanto Los iluminadores Que sean muy potentes O que sean muy metalizados Prefiero un glow Más natural Que puedo utilizar Para diario Para diario No me gusta ir Tampoco muy cargada De iluminador De bronceador Y de colorete Simplemente Un iluminador sutil Que dé un aspecto De buena cara Que para que salga De mi propia piel Aunque no sea así Pero así es como A mi me gusta Creo que me parece Que me queda perfecto A mi piel Y a mis gustos Vamos a terminar los ojos Y lo último Que vamos a utilizar Que os la estoy enseñando Al revés Muy bien Es esta máscara De pestañas De Maybelline La Nunca sé como se dice La Curve Bound De Colossal Curve Bound Waterproof Que tiene este tipo De cepillo Así Como en formidita De cuchara Voy a rizarme Un momento Las pestañas Vale Me las he rizado ya Y ahora vamos A utilizar Si no me llevo Un pelo por delante Mirad Por una sola pasada Que pestañas Hace Y eso Que yo tengo Cuatro pestañas Cortas Y hacia abajo Me gusta mucho Me encanta Para mis pestañas cortas Me parece que hace Un pestañón Para mis pestañas Y así es como Quedaría La máscara De pestañas Y que es verdad Que hoy me han quedado Un poquito Apermazadas Cosa que hasta ahora No me había pasado Pero bueno Me gusta mucho la máscara Igual es que se está Espesando ya un poquito Porque ahora tengo Hace tiempo Así que nada Pues la Me gusta mucho Vamos Básicamente me encanta Esta máscara de pestañas Así que es verdad Que luego le pasaré Un poquito el gupillón Para separarlas Y me he manchado Un montón La raíz de pestañas Pero creo que el maquillaje Ha quedado súper chulo ¿Qué opináis vosotros? Dejádmelo en comentarios Vale Me falta sellarme el rostro Pero se me ha olvidado Así que lo haremos después Voy a pasar a Que se me seque La máscara de pestañas Y voy a Tengo dos labiales Para probar Este de MAC Que lo cogí en Privale Y este de Siglam Creo que Voy a utilizar El de Siglam Porque es un tono Más neutro Y creo que con este look Va a quedar mejor Que uno más oscuro Así que voy a utilizar Este que es de los Tiene un nombre muy largo De estos que se hicieron Súper súper famoso Es el tono Take Attention Es un rollo A los labiales Que me gustan así Pero este tiene Un punto como más cálido Más Anaranjado Es un Digamos Un Labial nude Con un tono Un poco así Rosado Anaranjado Es como os digo Como que tiene Un punto más cálido De lo que yo suelo utilizar Voy a quitarme El bálsamo Que llevo Y vamos a aplicarnos El labial Para que veáis Mirad que tono Más bonito Por favor Y así es como quedaría El labial Y ya por último Vamos a sellar el rostro Y vamos a utilizar Este fijador De maquillaje Que es una copia Una inspiración Al All Nighter El de vitamina C Ya os dije En el vídeo de compras Que este sentía Que escupía muchísimo Y que me gusta Mucho más Como funciona Este de la marca Essence Que como veis Ya lo tengo Super 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 gastado Me flipa este Este aparte El olor es como Mucho más artificial No digo que sea Un mal producto Pero me gusta más El de Essence Este como os digo Huele muy artificial Este como que El olor Está mucho más Más conseguido No está nada mal Pero También es verdad Que este solamente Trae 50 ml Y este cuánto trae 60 ml Traen 10 ml más Y creo que el precio Andan ahí Ahí Si os tuviera que Recomendar Un spray fijador De vitamina C Para no gastaros El precio que vale El All Nighter Os diría más Este Que este Pero no está mal O sea Quiero decir No está mal Sella bien Y funciona bien Y aquí tenemos El look Terminado Creo que ha quedado Un look Super chulo Los ojos Si que es verdad Que han costado Un poquito más Pero la piel Como veis Ha quedado Increíble Me parece Ha quedado Preciosa Desde que hago Esta rutina Así Os puedo ver Que me encanta Como me queda La piel La base Queda super 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 Bonita Como veis Ha integrado Perfectamente No se ve Ningún tipo Ningún tipo De corte Con mi cuello Y es que Ha dejado Una piel Espectacular Me parece Preciosísima Esta base El labial También es Preciosísimo La máscara De pestañas Me encanta Porque Dentro de que Ninguna Máscara De pestañas Me aguanta La curvatura Creo que es la que Mejor Me ha aguantado El iluminador El coloreto Y los bronceadores Me flipan Os recomiendo Que hagáis Eso de coger Una brocha Que sea muy suelta Y aplicarlo Así un poquito Hacia abajo Para que os dé Luz Pero no Se vea Una raya Creo que ha quedado La piel Espectacular Abajo en comentarios Espero Vuestra opinión Sobre Sobre El look A mi La verdad Es que me ha gustado La 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 paleta Si que es verdad Que Necesita ayuda Para funcionar Pero si que ha funcionado Si os apetece Probar una paleta De todos los pasteles Y tampoco Gastaros Mucho Mucho dinero No está mal Simplemente Tenéis que saber Que necesita Ayuda Para poder Quedar un look Como este De aquí Así que Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Que si es así Que me dejéis Un like Comentarme abajo Que os han parecido Los productos Que os han gustado Si Después de ver El look Os apetece Comparos la paleta De W7 Que os parecen Todos los productos Como han mantenado Os gustan No os gustan Y si eres nuevo Has pasado por aquí Y te ha gustado el vídeo Pues ya sabes Tienes abajo el botón De suscribirte Para no perderte A partir de ahora En uno de los vídeos Que suba Y yo me despido Hasta el siguiente Un besazo enorme Chao